Hola amigos, bienvenidos al siguiente capítulo de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Wedding Os vais a reír, ¿vale? Esto es un cachondeo ya impresionante Hice el directo, ¿vale? Que por desgracia tuve que terminar porque se fue la luz Incomprensible, se fue la luz durante dos segundos y volvió Pues muy bien, y es que resulta que lo que hice en el directo no se guardó, ¿vale? Hice estas tres fases, me pasé, bueno, dejé a medias la de Kaiba contra Yu-Gi Pero no se guardó, esto, pues muy bien, pues muy rico, pues vamos para allá A ver, más tarde esa noche el equipo se sentó para la cena cuando fueron visitados por su gran amigo de la escuela, Bakura Mientras charlaba alrededor de la fogata, la conversación pronto se convirtió en un duelo Vamos a tener un duelo en este momento, no por estrellas, pero solo por un poco de diversión Estoy de acuerdo con eso, después de todas estas estrellas sería bueno tener un duelo sin ningún compromiso Estoy de acuerdo, creo que un duelo normal suena como una gran idea Antes de empezar hay algo que me gustaría compartir con vosotros, y sobre todo contigo, Yu-Gi ¿No puede ser un objeto milenario? Sí, la magia de mi sortija milenaria, o de mi anillo milenario que se llama en español, yo lo voy a llamar así Nos llevará al reino de las sombras ¿Por qué haces esto, Bakura? Tú tienes algo que quiero, y mi objetivo es tomarlo Bakura, poseído por algún espíritu desconocido, utilizó el poder de su anillo milenario para encerrar las almas de sus amigos Sus almas se han encerrado, y ahora después de esperar durante incontables siglos, el legendario puzle milenario es mío Así como Bakura trató de agarrar el puzle milenario que comenzó a brillar, el espíritu dentro del puzle despertó, manifestándose en Yu-Gi No, no puede ser ¿Quieres mi puzle milenario? Entonces vas a tener que enfrentarme en un duelo por él, pero si gano, soltarás a mis amigos y los enviarás de vuelta Ja, ja, estoy de acuerdo con tus términos ridículos, Yu-Gi Pero te prometo, hay más en juego que tú comprendes, y este es un juego de sombras que no se puede ganar A ver si es verdad Con baraja de mierda que tiene Yu-Gi en esta época, sobre todo en este duelo, es una basura como una catedral Es impresionante lo mala que es la baraja de Yu-Gi en este duelo, es malísima ¿Qué hago con esta mierda, tío? Esto era cada vez que... Voy a sacar al acechador este del cráneo en defensa boca abajo, porque es que no tengo monstruos ¿Es que es una basura de baraja? Eh... bueno, el insecto come hombres, ya lo que me faltaba No me preocupa Eh... en exceso ¿Por qué? Por esto, mira, 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 mira Raigeki Raigeki Monstruo renacido No, tú no Tú A tomar por culo Esto no se me ha ocurrido la otra vez, la verdad Saco a Masaki, el facha y el legendario Bueno, voy a sacar al amante feliz este Aunque sea menos... menos daño Por lo menos No... no pierdo a... a Masaki, que lo quiero mantener A ver si me sale... Un... Un manipulador de la llama Y puedo... Y puedo sacar al espadachín de la llama Soy vidente Buena esta... Yo te llamo... espadachín de la llama Madre mía, me encanta la carta No sé, no es excesivamente fuerte, pero está muy bien Y a ver... Bueno, pierdo... 1800 en total Si va el comandante Si va el comandante Oh, no tengo cartas en la mano, así que... Venga ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Vacura? Que no haces... Gran cosa Pues... Creo que he ganado Estaría guay otra polimerización Pero... No es... No es... No es... Venga, porque no... A ver si me sale otra polimerización El vórtice... Y el... Y este mismo Voy a perder vid Adiós, pierdo 600 Bueno, no pasa nada Taaah... No puedo atacar con este el próximo turno, no puedo atacar con este el próximo turno. Bakura derrotado. ¿Estás bien, Bakura? Estoy ahora... Estoy bien, gracias a ti. ¿Dónde sacaste tu anillo milenario? Mi padre lo recogió en uno de sus viajes. Él me dijo que desde el Antiguo Egipto... Que es del Antiguo Egipto, no desde. Él estaba de compras en una tienda en un barzal comerciante, cuando el anillo milenario le llamó la atención. El hombre que vendió el anillo a mi padre dijo que tenía algo que ver con el duelo de monstruos, pero eso nunca hizo ningún... Joder... Ataque de Panic. Vamos a derrotar a Panic. ¿Por qué no? Cuando Teatristán y Joey despertaron, pensaron que el duelo de Yugi contra Bakura era solo un sueño. Yo solo soñé que Bakura se puso completamente mental. Bueno, se volvió loco. Ya está. Igual que yo. Fue la última vez que dormí con las cartas del duelo bajo mi almohada. ¿Habéis dormido bien, chicos? ¡Ah, Bakura, no me hagas daño! ¡Ja, ja, ja! De repente, el equipo escuchó un grito proveniendo de los bosques. ¡Eso sonó como Mai! El equipo corrió por el bosque y vieron a un gran duelista derrotar a Mai. Adiós, pajaritos. Mis alpías se han ido. Creo que te refieres... Creo que la palabra que buscas es eliminada. Al igual que tú, ahora entrega todas tus estrellas. Perdedora. Mai, ¿estás bien? ¿Te está dando un mal rato este monstruo? Así es. Al igual que Pagasus me paga por hacerlo. Erradicar a toda la basura de duelistas en esta isla y... Y echarla. Joder, vaya traducción de mierda. Entonces, ¿tú eres el hombre basulero? Esto no es una broma. Panic es uno de los eliminadores de la isla. Y si tú no consigues salir de aquí, te va a hacer a ti lo que me hizo a mí. Echa un vistazo a tu guante de duelo. No queda... No queda ninguna estrella. ¿Estás fuera del torneo, Mai? Sí, todo sucedió tan rápido. En la forma que va a duelo Panic simplemente perdí. ¡Ja! Ella fue una de mis víctimas más fáciles. Panic empujó a Mai al suelo. ¡Cobarde! No hay excusa de... De empujar a una muchacha. He tratado con un montón de... Bullies... De matones en mi vida. Y temo que solo hay una manera de lidiar con ellos. Tienen que ser enfrentados. Veamos... Veamos intentar tus tácticas... Prueba tus tácticas de intimidación contra mí, Panic. No me asust... No soy fácil de asustar. Sobre todo cuando estoy de pie por mis amigos. Yugi, ¿eh? Debe ser mi día de suerte. Pegasus ha prometido una generosa recompensa al que te elimine. ¿Crees que él dará algo extra de dinero si inflijo daño corporal? ¡Ja, ja, ja! Apuesto todas las estrellas que tengo para recuperarlas de Mai. Es un trato. Si ganas, te voy a dar las 8 estrellas porque tu apuesta no hace ninguna diferencia para mí. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, Yugi, es... Es cuando tú vas a duelo contra Panic. Estás poniendo mucho más que tus estrellas miserables en riesgo. Puedo ver el temor en tus ojos. Creo que estás empezando a entrar en pánico. ¡Ja, chistaco! ¿Has terminado con tu show, Panic? La última vez que alguien tuvo el descaro de hablar conmigo de esa manera, lo que obré por la mitad... Lo partí por la mitad. Ahora vamos a duelo. Vamos a ver si soy capaz de... De partirle el lomo a este hombre. Joder, otra vez igual. Bueno, pues según no es jugar. Ya ves tú. Me convence la baraja de momento. Ya... Bueno, ya empezamos... Ya... ¡Venga, tú! ¡Hala! En un momento, 600 más de defensa. Venga. ¡Joder! Sí, tiene 600 más de... Sí. 600... 1.600 de defensa. Tiene que... No está mal para... Para empezar. Sí. Hala, tu casa Venga, a ver qué puedes hacerme ahora Hombre Voy a colocar esto Me suele más rentable sacar el diablillo del cuerno Que al Madre de Oso Pardo Porque ambos tienen 1500 de ataque Que en algún momento le puedo quitar 3000 de vida Que no está para nada mal Empezamos bien No sé cuánto llevo grava, la verdad Ya empezamos Dame Coñe Voy a sacar A la maldición del dragón Sí De momento yo creo que es lo mejor que puedo hacer Perfecto Perfecto Pues... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? De momento GG Por no decir GG De cabeza De cabeza Venga Gaya El campeón de dragones Madre de Dios Que paliza gitana le estoy pegando Y lo que me costó en el directo Su puta madre En ataque En ataque por supuesto Va a quitarle 1500 500 No Hijo de... Venga tú Venga Venga Eso ya sí que no me lo esperaba Que cerdo Mientras no saque monstruos No, no merece la pena Va ¿Qué más darás? No Voy a atacar ¡Qué cerdo! Eso es que no me lo esperaba Venga Si me dan un monstruo renacido sería muy bestia También me vale No Hijo de... ¡Qué cerdo! Esto de fuerza de espejo Bueno Voy a perder 1800 El resto no me gusta Te voy a dar las espadas de luz reveladoras Porque... Me está preocupando el duelo No creo que tenga Muchos más A lo mejor tiene Uno más Un fuerza de espejo más Voy a sacar la tortuga catapulta En defensa Que es bueno De momento De momento puedo aguantar bien A ver si me sale un monstruo renacido Tío Voy a preparar las defensas Porque es que pronto no voy a poder sacar Pronto se van a acabar las espadas de luz reveladora Y no hay que fiarse Ya se han acabado De momento esto es todo lo que necesito Esto es todo lo que necesito Perfecto Y tú un monstruo renacido Y tú un monstruo renacido Me vale Esto me vale para aguantar Porque voy a ir perdiendo vida Constantemente Yo también Pero no tengo problema Sí, sí, sí Eso es todo lo que necesito Esto es todo lo que necesito De momento En tres turnos más Si todo va Igual GG No me voy a arriesgar A sacar al mago oscuro Quizá habría sacado el cementerio de mamuts Pues quizá Por qué no Vamos a sacarle Pues GG A lo mejor esta es una táctica muy guarra Pero es que No tengo otra forma de ganar Si, el dragón de la fortaleza Ala Adiós, Panic Has perdido, amigo Toma ya Nadie Gana Panic Nadie Yugi Fuiste increíble Tu puzzle milenario Tiene más poder Del que pensamos Yugi No sé qué decir Oh, estas son rojadas Qué bueno Aquí Estas estrellas son tuyas Llévatelas Lo siento Pero no puedo aceptarlas Yo he peleado mis propias batallas Mai Yugi arriesgó su vida por ti Lo sé, pero No hay por qué discutir Ella es demasiado terca Pero si ella prefiere Ser echada De la isla Me quedo yo con ellas Ja, ja, ja ¿Crees que ¿Crees que es gracioso Perder todas las estrellas Joey, Willen? Pensé que no las querías Mai Devuélvemelas Por supuesto Que puedes Que puedes tenerlas Son tuyas ¿De verdad, Joey? No perdiste nada De este duelo No siempre puedes mantener Tus defensas Porque Se van a meter Entre tú Y las otras personas Que están tratando De ser tus amigos Así que ¿Puedes bajar tu escudo Solo por esta vez? Que gran serie Ah, me han dado Que bueno Me han dado La fuerza del espejo Que grande Y Atractivo de la oscuridad Que no sé No sé cuál es No sé qué hace La verdad Pero bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado No sé cuál es